Bueno familia, estamos a punto de volver a México, después de estar como casi medio año, salimos de Tijuana, llegamos hasta Alaska para cumplir este sueño de hacer todo el continente americano en furgoneta vivienda y estamos a puntito, a puntito, de volver a nuestro México querido, a Tijuana. Qué lindo, la verdad que nos ha sorprendido mucho porque durante todo este viaje nosotros íbamos compartiendo con gente y diciéndoles, animándoles, oye, ya han visitado México. Y nos ha sorprendido que en general las reacciones de miedo, la gente de Estados Unidos le da miedo viajar a México y sobre todo les da miedo cruzar la frontera de Estados Unidos con México y ya no te digo la de Tijuana. Así que bueno, vamos a ver cómo nos trata esta frontera en esta ocasión, a ver si es tan peligrosa como creen ahí en el norte y a ver qué tal nos reciben en Tijuana, que ya para nosotros es casi casi nuestra segunda casa. ¡Tijuana! ¡Allá vamos! Y ahora sí, últimos kilómetros hasta la frontera con México. No me lo puedo creer, han sido 14 días de locura, de no parar. El viaje más rápido de curvo en ruta. En estos últimos 14 días hemos cruzado todo Estados Unidos desde el norte, desde Yellowstone prácticamente, pues hasta aquí, hasta San Diego, que es el punto de frontera con Tijuana, que es la frontera más transitada del mundo y hacia allá vamos. Ya la conocemos bien, la frontera de Tijuana, ya un paro 3D veces la cruzamos. Y con muchas ganas también de llegar a México, de llegar a Tijuana, de poder agradecer a la gente de Tijuana y a todo México, pues todo el cariño y todo el apoyo que nos dieron para poder hacer realidad este sueño de llegar hasta Alaska. ¡Qué emoción, ¿no? Yo no me lo he tirado, es que... ¡Qué locura! Tijuana de nuevo. La Sayoneta está contenta, ya saben que la rebautizamos como Sayoneta Tijuana y ahora vas a llamarse Sayoneta Tijuana 2.0, está contenta de volver a Tijuana y nosotros también. De momento no parece que haya muchos coches, bueno, por ahí ya están parados, pero... Dale un poquito de retención aquí en el mapa. Y bueno, sí, ¿no? Ya creo que ya hicimos la salida de Estados Unidos. Bueno, no hicimos nada. Bueno, salimos y aquí debe ser la entrada de México ya. Me imagino. Sí. Qué lindo, la verdad, nos recibieron con los brazos abiertos, con una sonrisa de oreja a oreja. Todos, ¿eh? Qué paso. Tres personas o cuatro personas con las que hablamos. ¡Claro, tías, Tijuana! Que ya nos dieron la bienvenida. Como decimos siempre, cuando llegamos a México nos sentimos como en casa. Así nos han hecho sentir durante todo el tiempo que estuvimos, los dos años y medio que estuvimos. Y así nos sentimos ahora que estamos justo pasando la frontera. Qué lindo, qué lindo. Además, pues también que la gente ya te hable en castellano, la cual cosa pues... Pues echaba a faltar un poco, ¿no? Es más fácil comunicarse. Sí, mira, 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 Tijuana, México. ¡Vamos! Aquí empieza la patria. ¡Vamos! ¡Vamos, México lindo y querido! Aquí estamos de nuevo. ¡Qué fuerte volver a México después de cuatro meses de viaje de locura! Se me hace familiar el paisaje. ¡Ay, sí! Este paisaje me suena. Nuestra Tijuana querida. Ah, y estos son los que entran. Son las colas para salir a Estados Unidos. Ah, mira, aquí sí que hay más cola, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, para entrar a Estados Unidos siempre hay cola. Para entrar a México suele ser más tranquilo. Sí, sí. Y mira qué momentazo, cómo nos recibe México, cómo nos recibe Tijuana con esta puesta de sol increíble sobre el mar. Bueno, entonces... ¡Qué lindo! Volver así da gusto. ¡Qué bien, qué bien! ¡Guau! Y el de gallina, ¿no? Bueno, no sé si reconocen este lugar. Fue uno de los que estuvimos casi dos semanas antes de salir hacia Alaska y volver. Y pues aquí estamos de nuevo, en el taller de nuestro amigo Ernesto, que no le gusta mucho salir a cámara, así que bueno, no lo vamos a mostrar. Aquí vinimos directo. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, pues ya ven, a reparar cosas, a revisar cositas. Estamos viendo ahí un tema con la nevera, que nos está acabando de funcionar bien. Arreglamos los colchones, que fuimos a comprar la espuma nueva. Ya estaban un poco deformados. Ya llevamos un par de días acá arreglando cositas, sintiéndonos de nuevo como en casa, súper bien acogidos. Bueno, estamos colocando aquí el socket que nos pasó Redoudo también. Lo bueno es que con esto vamos a poder tener un consumo mínimo, porque es todo a 12 voltios. Y vamos a poder poner hasta dos teléfonos, bueno, hasta cuatro de hecho, dos en velocidad media y dos en velocidad súper rápida. y dos ordenadores, que es lo que usamos habitualmente. Nos va a facilitar mucho, va a ser una conexión rápida, de bajo consumo. Ahora que lo terminemos de montar, os mostramos cómo está yendo y os explicamos sobre las baterías, que la verdad está siendo una gozada. No, mi esposa no se pierde el capítulo de ustedes. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué dice? ¿Va a venir el domingo? El domingo hacemos un encuentro. Me dijo ella, van a andar aquí en Tijuana, lo voy a ir a ver. Mira. Vete tú, yo me voy a trabajar. Yo me quedo a dormir, a poder dormir un poco. Un regalito. Yo imagino que nos veremos ahí el domingo, pero por si no nos viéramos... Ahí. Ahora vamos aquí a un mecánico, un amigo. Estamos entre aquí y Rosarito, sí, sí, sí. Y luego ya el domingo, pues ahí en playas. Llegar a Tijuana y ya nos para la gente para ver, para saludarnos. Qué lindo. Aquí este hombre nos decía que él no dormía, pero no porque nos viera él, sino porque la señora siempre estaba viendo los capítulos de Furgo en Ruta. Y no, no, como siempre mucho cariño. O sea, te llena el alma y el corazón solo de recibir tanto cariño. Así que el domingo, a ver qué se va a liar allá en Arcos Playa, en playas de Tijuana. No sé cuánta gente va a llegar, pero yo creo que vamos a ser unos cuantos. Este lugar me suena familiar, Margar. Mira qué man hay ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ya llegamos de Vasca. Pero mira lo que es esta, cómo se ha portado. La verdad que aquí te debemos el viaje, vamos, prácticamente. Ya ves, tío. No se quejó nada. Impresionante. Mi mamá el otro día me llamaba. Este mecánico, ¿cómo se llama? El que te hizo eso. Alfredo. ¡Ay! Dile que muchas gracias. He dormido tranquila este tiempo porque funcionaba bien la furgoneta y la verdad que ha ido de fábula. Sí, eh. Y es que como os mostramos en este capítulo, en mayo llegábamos al taller de Alfredo después de que se volviera a quebrar la caja de cambios que habíamos soldado unas semanas atrás con otro mecánico amigo de Tijuana, Abraham. Alfredo decidió cambiar toda la caja de cambios y ahí descubrimos que la caja original le faltaba un soporte y que por eso se nos había vuelto a rajar. Seguramente hacía años que habíamos perdido ese soporte, vete a saber en qué mecánico anterior. Alfredo también nos hizo una revisión completa de la furgo, un trabajo excelente que consiguió que llegáramos y volviéramos de Alaska sin ningún problema de caja. Vamos a darle el regalito de Alaska a Alfredo. Tenemos otro regalito para ti también. Este lo compramos en Alaska. Sin ti no habríamos llegado a Alaska este 2023. 2023, quién sabe. Quizás el 2024. Pero bueno, estamos muy contentos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya hemos venido a limpiar la furgo a un lugar que nos lo pueda limpiar alguien porque como tenemos las placas solares arriba, el tema es que si lo metemos dentro de algún túnel de lavado se nos puede fastidiar todo el sistema. Y aquí tenemos pero una tropa. Fíjense la cantidad de no sé como cinco o seis personas aquí lavándonos la furgo tan lindos además súper simpáticos. Miren, miren. Lo bueno que traen acá buena vibra ustedes, ¿no? Ah, no, sí, claro. Así somos siempre. Vienes acá con el coche sucio y sales con el coche limpio y contento. Y contento, sí. No, por ahí unos amargados que... Sí, hay de todo. Pues siempre viene de todo. Y nos gusta cuando viene gente alegre también porque si la pasamos más. Claro, hombre. Qué lindo. Ah, espectacular. Ah, bueno. Ah, sí, aquí me estáis dando el cappuccino. Qué nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, bueno, tienen aquí este espacio y súper simpático. O sea, yo creo que solo entrar aquí ya como que subieron diez suscriptores por último y todos se interesaron por el viaje. Ay, sí, tan lindo. Lo vamos a seguir. Muy bueno. Gracias, familia hermoso. Ahí va. Gracias a México. Y ahí estamos ya con las camisetas nuevas, las sudaderas. Ah, es verdad. Especial México. Estrenando luego, ¿eh? Y ya disponibles en la página web las camisetas Gracias México. Qué lindo. Pues como no, pues este pequeño homenaje que estamos haciendo a lo que ha sido nuestro país de acogida durante más de dos años, casi tres años ya. Sí, sí. Mira que habíamos pasado veces por Tijuana y no habíamos estado en el centro aún. Habíamos visto de noche solo y hemos pillado justo Mercador. Bueno, vamos a ver nuestro amigo Rogelio que vive por aquí por el centro y que cuando marchamos de Tijuana la última vez pues justo se nos rompió la guitarra y él que se dedica a hacer arreglos de carpintería pues nos dijo no traigan que yo le arreglo. Así que bueno, hoy vamos a poder recuperar nuestra guitarra después de como medio año de todo este tiempo de ir hasta Alaska y volver y bueno, con ganas. Hola. Buenas. 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 Mucho gusto. Igualmente. Estaba medio mal de la pierna. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Qué gusto verlos. Igualmente. Por ahí que andamos. Ya estamos de nuevo en Tijuana. Muy bien. Contentos de estar por aquí. Qué bueno. Aquí tenemos a nuestro carpintero favorito de Tijuana que bueno ha agarrado la guitarra y ha hecho una guitarra nueva. ¡Uno, 11, 2! ¡Ay, Dios! Un violín. Un violín. La verdad que ya se extrañaba la guitarra de uno porque una guitarra que tiene... Sí te vi que traías una apestada, ¿no? Una nos dejaron y realmente la guitarra bueno, es una guitarra ya viejita pero viste como que uno quiere su guitarra. ¡Ah, mira qué linda! ¡Qué pasada! ¡Guau! No, esta ha quedado perfecta. ¿Cómo hiciste esto? No hay nada. No, ni se nota. ¿Sabes que se rompió por aquí? Sí, estaba todo lleno de marcas por acá. Sí, 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 sí. Y aquí ha quedado... ¿Qué dices, tío? No hay nada de detallar hasta acá. Ah, mira, no ha quedado perfecta. Se le instaló un taquete aquí de madera que cruza casi hasta acá. ¡Ustras! ¡Qué fuerte! Bien. Entonces, no se debe de romper. Bueno, bien. Y todo esto... Creo que esto ya lo traía. Sí, esto ya lo traía. Esto es lo nuevo. Ajá, esto es lo nuevo. Y estar la nueva. Y mucho pegamento, cola y el taquete. No debe de pasar nada. Espectacular. Justo cuando marchábamos ya de Tijuana, ¡pam! Se cae. Y aparece aquí Rogelio y dice, Pues yo soy carpintero, te la puedo arreglar. Y yo, no me digas. ¡Ustras, qué guayas! Y bueno, estas coincidencias, algunos le llaman diocidencias. Que a lo mejor le llaman de una manera. Yo le llamo también sincronicidades. Pero ahí se produjo, ¿no? La magia. Las cosas, cuando se tienen que dar, se dan. Y sí, 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 totalmente. Totalmente. Sí, mira, bueno. Pues aquí está. ¡Qué lujo! Y con la guitarra como nueva y súper agradecidos, nos vamos para reencontrarnos con Amanda, que la conocimos cuando estuvimos hace unos meses atrás en la ciudad y ya forma parte de nuestra familia de Tijuana. Ya los extrañábamos en Tijuana. Mira, sí, sí. No ha sido llegar y ya gente por aquí, por allá, fuera de todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué lindo! ¡Qué pasada! Mira, Marta. ¡Qué chula! ¡Qué chula! Y esto sí que era el pesado para ti. ¡Ay, es para el volante de la jugada! ¡Qué pasada! Muchas gracias. Para que vayan a ir muy acorde. ¡Qué chulando! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Perfectamente! ¡Le bateas! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encantó! ¡Me encanta! Gracias, gracias. Lo vi en las cosas de una amiga y le digo, oye, yo quiero ese. Y ahora hemos instalado este socket que nos permite cargar teléfonos, ordenadores directamente de las baterías que instalamos, que si recuerdan, en Calgary, cuando ya estábamos a punto de salir de Canadá, en casa de Gustavo, instalamos cuatro baterías redoudo de 100 amperes. Una brutalidad, estamos encantadísimos con la potencia que nos da, o sea, nos permite poder trabajar con los ordenadores, enchufar y cargar todas las baterías de cámaras, de todo, sin sufrir. Antes, enseguida, nos quedábamos sin potencia y sobre todo por el internet. Desde que tenemos el Starlink, el internet satelital gasta muchísima batería y con esta ahora está puesto el internet y ni se nota. O sea, mientras salga el sol, esto es una barbaridad. Encantadísimos con nuestra nueva energía de litio, gracias a Redoudo. Súper recomendado. Abajo en la descripción os dejamos el link de las baterías por si os interesan. Ahí están, con descuentito. Listo, ya llegamos a Arcos Playa. Y falta como una hora y media, pero ya llegó el primero a visitarnos. El primero. Desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Qué loco, tío. ¿Cuánto? Que son cuatro o cinco horas. Como dos, dos y media. ¿En serio? Así como vengo y yo. Ay, Dios. No, desde anoche me vine porque dije, me quedo en Tijuana. Ah, mira. Y ya de ahí, pues ya estoy aquí. Espectacular. Ya empieza a ser todo preparado. Vale, vale. Con todas las nuevas camisetas. Miren qué hermoso. El nuevo logo es que estoy enamorada, mira. Es chulísimo. Ahí va a ir preparando todo. Qué emoción. Siempre hay nervios antes de cualquier evento. Esperemos que venga mucha gente, que se animen. Los tenemos ahí trabajando full a los chicos pobres. Les voy diciendo, ¿me puedes sacar esa mesa? ¿Puedes poner? Para que esté todo... Claro, para que quepamos acá. Mira, espectacular ese espacio. Ojo cómo nos cuidan acá la gente de Arcos Playa. Mira lo que les acaban de dejar. ¡Oh, qué bichito! Esto no es un concierto cualquiera. La otra vez les teníamos ahí de pie pasando frío. Dijimos, esta vez aquí... Más bonito. Y es que el primer encuentro que hicimos en Tijuana antes de ir hacia Alaska, lo hicimos enfrente del muro de playas de Tijuana. Un espacio muy bonito, pero el frío y la falta de lugar para sentarse hizo que no fuera tan cómodo para todos. Y por eso, esta vez decidimos hacer el encuentro en el restaurante Arcos Playas, que nos cedieron este lugar y que nos trataron de 10. Y este es un concurso. Vamos a dar el premio al mejor grito mexicano. ¿Qué les parece? ¿Cómo evaluamos el mejor grito? Votación del público. ¿Cómo? Con aplausos. Con aplausos. A ver, venga, va. Lo nunca he visto. Competición de grito mexicano. Va y pulgo en ruta. Una, dos, tres. ¡Viva México! ¡Viva España! ¡Viva Tijuana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aún puede ganar! ¡Aún puede ganar! Lo importante es participar. A ver, ahora es tres. ¡Viva! Finalmente el público escogió estos dos ganadores del Grito Mexicano. Yo creo que también hay el premio al Grito Más Original, que ha sido el suyo, el más original que he escuchado. ¿Sí o no? Te llevas también un premio, ¿te parece? Vamos para allá, vamos a ver qué toques. Fue un encuentro bien emotivo, donde hubo tiempo para la música propia de Furgón Ruta, para charlar y conocernos más entre todos los que asistieron al evento, y sobre todo fue muy interactivo. En las tres horas que duró la reunión, hubo tiempo también para el concurso de preguntas sobre Furgón Ruta, donde fue el propio público quien formulaba las preguntas. Está bien facilita, ¿cuál es la bebida que toman regularmente? Ahí nos pillaron. Ahí nos levantaron todo, nos vamos a ver. Vamos a ver. Mate, 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 Coca-Cola. Bien, bien. Bueno, hay un punto para ganar uno, ¿eh? ¿Dónde se profesieron ellos y cuál es su profesión? Ahí en una penitencia. En una penitenciaría. Periodistas. ¡Aplausos para él! ¡Muchas gracias! ¿Quién fue la persona que puso en marcha hacia Alaska a la sayoneta? ¿Y cómo se llama? Mecánico. Mecánico. Vamos a ver. Javier. Rodolfo. Javier, no. Oscar. Oscar, no. No, y su nombre era Alfredo. Alfredo. ¿Cuál es la fruta que ellos consumen mucho como sustituto de proteína animal? ¡Ay! El aguacate. Aguacate. Punto para Carlos que se va. Javier, no se nos va. Se nos va, Carlos. Se nos va. Ok, esto va a estar facilita. ¿Qué cámara usan para darnos esas views de arriba? Que es la favorita de Marta. Exacto. La cámara favorita de Marta. Va bien. 360, ahí está. Un aplauso. Gracias. ¡Mitarazo! Finalmente, todos se llevaron un recuerdo de Alaska. ¡Eh! Para la chiquita, para que se mantenga la brisa. Aquí la voy a estrenar ahorita. ¡Buenísimo! 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 El de viaje, parte de... ¡Eh! Para la chiquita. ¡Buenísimo! ¡Sí, ahí, ahí, aquí! ¡Ah! ¡Y por acá! ¡Uno! ¡Ah! Luz, que son los animales que más nos han gustado de Alaska. mucha gente que hablamos de Estados Unidos oye, como voy a ir a Tijuana, es súper peligroso Tijuana es mucho más de lo que dicen los medios de comunicación y de alguna manera lo que queremos también a través de Furgo en Ruta, es decir eso que no dicen los medios de comunicación hablar de lo bonito de Tijuana de lo bueno de la gente de Tijuana de todo el cariño y el corazón que hay en Tijuana así que bueno, un gran aplauso para ustedes también, para toda la gente de Tijuana y para todos los mexicanos y no podía faltar esta canción que es como un himno mexicano a mi tierra me dedicará ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Bueno, y esto... ¿Y ahora esto es donde están? ¿Dónde nos hemos metido? Pues sí, mira, aquí... Esto es el final del concierto Acabo en casa de uno de los seguidores ¿Quién es la juerga ya? El hacer, viene el hacer El núcleo duro aquí Esto es lo bueno Que además se nos olvidó grabar No, lo grabé cuando nos trajiste Todas las camisetas Pues yo lo quería grabar Todas estas camisetas que tenemos Nos las trajo Eduardo No es cierto, se las trajo Santa Claus Bueno, ahí tienes un parecido Estas de aquí con el loguito este Llega a venir de chaqueta roja Es que vengo disfrazado Y ahora vamos a ir a Loxo A comprar unas cervecitas Y a acabar de armar la fiesta Y aquí seguimos, mira, sí, sí, núcleo duro Por acá La fiesta terminó en casa de Francisco Donde tiene un estudio profesional De grabación de música Y aquí es el centro de control Y aquí es donde hacemos magia Y me dijo, no, tengo un pequeño estudio Un poco chiquito Pero mira lo que es esto Es un pequeño estudio Pero se pueden hacer cosas muy interesantes ¿Qué pasa, no? No, no, pero creo que más No es tan importante en la medida Sino los equipos, ¿no? En este caso, bueno ¿Qué puedes hacer? Tal cual Mira, nunca pensé que los iba a volver a ver aquí Yo sabía que andaba en otra busca Ya estamos de nuevo Saludos ¿Todo bien? Un saludo Bien, bien, muy bien Ayer justo hicimos un encuentro aquí en Tijuana Y nos juntamos Estuvimos cantando y todo Y el miércoles vamos a Ensenada También a hacer otro conciertito Y nada, ahora vamos al taller para jazz Y luego está por ahí Y quiere pasar a saludar Por ahí estamos Los precalentadores ¿Ya los van a arreglar o no? Y los tenemos que revisar estos días Gracias, ¿eh? Hay un recuerdo Todo bien Todo bien Que vaya muy bien Saludos Chao Y bueno, conforme llevamos aquí unos días ya en Tijuana Y la gente ya nos va reconociendo Sí, nos van parando Y a mí ayer me sorprendió mucho O lo que más me llena Es que la gente se da cerca Y es, dame un abrazo Necesito abrazarte, sí Qué bonito Y transmite tanto Es tan distinto, ¿no? De que alguien se te acerque O te quiera dar solo la mano No, es el abrazo Es el contacto Es el contacto Eres de gitarra Y el contacto Es contacto Sí, sí, sí Abrazar ahí Apachurrar No somos de grandes ciudades No nos gustan las grandes ciudades Pero sí nos gusta el apachurre El apachurramiento nos gusta El cariño, ¿no? Que hay en el lugar Al final esas cosas suplen Por ahí el estrés de la gran ciudad No sé cómo decirte, ¿no? El tráfico O esas cosas que no nos gustan tanto Pero Siempre nos sentimos a gusto en Tijuana La verdad Felices de estar en México Otra vez Bueno, vinimos a visitar a Abraham Pero en este caso Para, no para la sayoneta Sino para echarle una mano a Amanda Que tenía también unos problemas mecánicos Con su furgo ¿Qué furgo dice? Ah, era furgo, bueno Bueno, podría ser una furgo Como Abraham así lo que es la mecánica general Le mete bien Pues digo Vamos a visitarlo Ándale, mira Wow ¿Sabes quién nos los regaló esos? Los mundos Los mundos Ah, porque digo Tiene unas parecidas Me regalaron esos mundos Ostras Y le puse enfrente otras Ah, mira Ah, bueno Ostras Está quedando bien Y ahora tienes a punto pues para Ya está a punto Se me quebró un vidrio Se me acaba de quebrar un vidrio de aquel lado Ostras Pobre Tomás Traemos ahí una pequeña sorpresa para Abraham Mira que te traemos Una pequeña sorpresa para agradecerte ahí Que gracias a los apoyos que nos diste Llegamos a Alaska Vengas ahí una cosita A ver qué te parece Para tu colección Para mi colección de placas ¿De cuántos lugares tienes? ¿De qué lugares? No, de Estados de México Tengo Ah, mira No he salido del país Pero de la mitad de los Estados de México Sí, mira Y ahora ya el de Alaska Ya tengo el de Alaska Mañana en la mañana Compramos todo y empezamos a trabajar Bien, bien Uno o dos días que nos llevemos Perfecto, perfecto Bueno, se escapó un poco de presupuesto aquí Pero como ayer no fue muy bien en el encuentro de Tijuana Y con la venta de camisetas Porque bueno, es lo típico Que uno viene por una cosa y acaban siendo dos Pero además Aquí este se va a venir hasta la baja Se va a venir hasta la paz Y queremos que quede bien Para que llegue bien Igual Abraham nos va a acompañar también Y sabemos que si hay algún detalle mecánico en la ruta Pues ahí va a haber apoyo Mecánico oficial Mecánico oficial furgoneta Me llegaron a Los Ángeles Ya contenta ya estoy Aunque no le han hecho nada Sí, y de todos modos Pues yo voy a ir a la baja también Voy a echar mi herramienta y todo Y una cadena Por si nos quedamos tirados Y si no, no, de una manera u otra No te vamos a llegar Vamos a ser muchos Y bueno Va a ser divertido esto De todos un poco Pero para eso estamos todos para apoyar Bueno pues he dejado a María Con Amanda Que se han ido al taller de Abraham Y yo me he ido Ahí un punto más cercano de Tecate Para encontrarme con Carlos Que nos ha prestado las llaves De una casita que tiene cerca de Rosarito Que está aquí al ladito de Tijuana Para poder descansar tranquilos un par de días Porque seguimos arrastrando cansancio De cuando llegamos de Estados Unidos Y nos ofreció la casita Y fue como Ostras, qué nivel Pues sí Y ahora estaba regresando aquí Por estos barrios de Tijuana Que toda esta zona no la había conocido Bueno es como toda esta zona del noreste Y es impresionante Porque claro, tiene tantísimos barrios Tiene tantísimos kilómetros Es inmensa esta zona Puede llegar a tardar horas En cruzar la ciudad entera Es una ciudad única Es bien peculiar Es que creo que al final El encanto de Tijuana No es la ciudad en sí Porque hay la verdad Muchísimos más pueblos y ciudades Mucho más atractivas En todo México Sino que para mí El atractivo de Tijuana Es la gente Y al ser una ciudad de frontera Es un carácter distinto Gente mucho más servicial Están ahí No te preguntan si necesitas algo Es como que ya ven Si necesitas algo Y ya pum Sabes Te traen la solución Si tú haber Ni pensado que tenías ese problema Son muy rápidos Me fascina eso De Tijuana La calidad de la gente Y lo vivos que son Hoy día de mecánico Es de momento Para coger el coche de mano Ahí lo tenemos Aquí estaba tirando el aceite Por eso perdí el aceite De los frenos Estas eran las balatas Que traí atrás Estaban ya destruidas Los discos Ya no tiene margen Para tornear Pues ya no tiene vida Ese era el principal Para mí Le dimos la mano a Amanda Que es una manera De poder también Retornar un poquito De lo que México nos ha dado Y lo que suceda Bueno vamos a tener El equipo mecánico También aquí Abraham Que además también Nos ha echado la mano Pues haciéndonos También un precio bien ajustado Le ha metido un montón de horas Y siempre la gente apoya Cuando alguien está Por cumplir un sueño Cuando alguien está Como por hacer realidad Lo que aquí nace Vamos todos para la paz Y va a ser algo inolvidable En breve vamos a hacer Un grupo de WhatsApp Para que todo el mundo Que quiera venir Se apunta Sí que sí De acuerdo Genial El domingo 21 de enero Vamos a salir en caravana Desde Tijuana Para recorrer Toda Baja California Y Baja California Sur Para llegar el jueves 1 de febrero A la playa Tecolote Donde se celebra El encuentro de furgonetas De escapar a la baja Todos los que se quieren apuntar Escríbannos a FURGONLABAJA Arroba gmail.com Para concretar los detalles Qué lindo Se va a poner buena la caravana Sí eh Se va a poner buena Se va a poner buena el ambiente Estoy feliz Me dejaron Me dejaron sin palabras Me dejaron Con una sensación De que no me cae el 20 Este Cuando te conocí Lloré Porque tenía muchas Muchas ganas De conocerte Y ahora que te conozco En relación Estoy Más contenta todavía Porque lo que vi proyectado Ahí Es real Qué lindo Qué lindo Mil gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, bueno Pues hay un amigo Que no se esperaba Que estábamos en México Todavía Y dice No, vamos a parar el autozón Para hacer la foto Así que bueno Vamos a hacer la foto Yo no soy youtuber Ni nada Nada más los quiero a filmar Porque Los sigo Los aprecio mucho Como va Bendiciones Además pensé Mira Estas cosas así Así vienen Uno Cuando menos lo espera Hola Con mucho cariño Aquí los apesados Desde México Aquí a todos De fútbol en ruta Tengo años Siguiendolos Qué bueno Qué bueno Y me encantan Sus videos Muchas gracias Aquí estamos de vuelta Y bueno Con ganas de estar en México De nuevo Tengo intención Desde un año Dos años así Es algo muy padre Es un estilo de vida Hombre Que uno añora mucho Cada vez hay más Que ya queréis salir Exactamente Pero al regresar Hacia casa de Amanda Que vive cerca de la frontera Nos despistamos Y en vez de seguir Hacia su casa El GPS nos indicó Que siguiéramos recto Cuando nos dimos cuenta Que nos habíamos metido En la línea Para salir hacia Estados Unidos Ahí vimos Que la única opción Era dar marcha atrás Para volver a la carrera Hacia Tijuana Pero aparecía un policía Que nos dijo Que eso era una infracción Y que nos iba a multar De reversas Porque son más de 6 metros Pero ¿y qué hago? Pero el tema es que nosotros Ya no podíamos tirar para adelante Porque no hay No hay para dar la vuelta Si gusta seguir adelante Hay oficiales Como gustes No, no Yo lo que digo Que para adelante Yo no puedo dar la vuelta Es decir Como no puedo dar la vuelta Tenía que tirarme para atrás Porque si no yo O sea No tengo visa Para entrar a Estados Unidos Ok, documento Entonces ¿Gustas ir para adelante? Hay unos oficiales Ellos te van a apoyar Con gusto puedes ir para allá ¿A apoyar en qué sentido? En lo que tú Allá hay una salida Desconozco si está abierta O sea Hay una salida ¿Se puede salir? Trajando a mano derecha Ah, bueno Bueno, bueno Si es posible eso Bueno Gracias Gracias Lo que hace la cámara Si no nos iba a multar Es que la cámara Nos ha salvado de tantos Nos hemos metido en la línea Sin querer Esta es la entrada a Estados Unidos Menos mal que a esta hora Pues no hay mucha gente Bueno, nos hemos despistado Nos hemos despistado Y nos hemos metido en la línea Para entrar a Estados Unidos Y no hay salida Entonces Hemos empezado a ir marcha atrás Quizás habíamos avanzado Tipo Ponle 5 o 6 metros Pues ha venido un oficial Que nos quería multar Y le hemos explicado Que no Que nos hemos equivocado Que en verdad No estamos haciendo ninguna infracción Y bueno Exit ¿Por aquí? ¿Es esto? No sé Digo yo ¿Será? ¿Debe ser por aquí? ¿Sí, no? Sí Debe ser ¿Ahora que no nos motemos En contradirección? Esperemos que no Pero parece que es la salida Madre mía Es que pensábamos Que ya no había salida Que teníamos que ir Para Estados Unidos No te pone esta salida En el mapa ¿Eh? Ay, qué estrés Y no me la ha dicho él Lo curioso es que este policía Nos quería multar Y ya cuando hemos conseguido Prender la cámara Justo este día No estábamos grabando Y sí Nos ha dicho Más adelante hay una salida Al prender la cámara Ya nos dijo No, más adelante hay una salida Si hay alguna gente Le va a ayudar a salir Bendita cámara El problema es que Tirábamos atrás Porque pensábamos Que no podíamos volver Que ya teníamos que pasar A Estados Unidos Ya no se veíamos En la frontera Digo no Y entonces bueno Un suerte que al final Los apoyó En parte gracias a la cámara Sí El tema es que La gente De los agentes públicos Te apoyen ¿No? O sea Te hagan la vida más fácil No más difícil Y bueno Pues te metes en la línea Crees que ya Vas directo a la A la frontera Y bueno ¿Qué haces? ¿No? Pero bueno Por suerte Al final todo salió bien No nos multaron Y hemos podido salir Pero yo realmente pensaba Que ya esto nos iba Hasta Estados Unidos Madre mía ¿Qué? ¿A balas contra mí? Vamos Qué lío Madre mía Ay Dios Vámonos Bueno Nos hemos salvado Una más Después del concierto De Tijuana Hoy vamos a hacer Un segundo concierto En Ensenada Y es que nuestro amigo Gillos Siempre hace como una acción Benéfica en sus viajes Se va a juntar Con Radio Mojarra En Puebla Otras veces regala Mantas que le trae la gente Y esta vez Lo que va a hacer Va a ser Hacer comida Para la gente Lo que nosotros Ya habíamos pensado Era de las camisetas Que vendamos una parte Pues poderlo dar Para su proyecto Ya hemos dicho Que lo que queríamos También en esta etapa De México Era retornarle a México Pues todo lo que nos ha dado Bueno Paramos aquí Un momento Al Calimax A comprar cuatro cosas Y justo Oigo una señora Ay no tiene cables Para arrancar el carro Pues mira El seguidor Que nos regaló Justo lo tenemos cargado Nos lo hemos llevado Porque hemos dicho Llévatelo Porque si no te lo llevas A ver si justo va a fallar Pero no La saiyoneta está siendo perfecto Pero bueno Vamos a poderla probar A ver si va bien Y de paso Pues ayudar a esta señora Si va bien Pues ya sabemos Que el día Que nos quedemos nosotros También va a ir bien Ya funcionará Exacto Ahí va con gusto A ver Yo creo que sí Perfecto Fue fantástico Bueno Dale dale Buenísimo Genial Ya sabemos que funciona Mira Voy a ser la primera En probarlo Bueno A ver Ya te la saco ahí Hola Qué pasada Ahí va perfecto Con mucho gusto Ya quedó Que vaya bien Chao Chao Igualmente Bueno Y aquí llegamos Dondellillos Ya de nuevo Ensenada Hola Qué bueno Que vinieron Muy bien Gracias a Dios Señorita Qué tal Está ya navideño Bien navideño Qué bueno Que vinieron Porque hicimos Riesas vegetarianas Nomás Para ustedes dos Hola Bienvenido a su casa Muchas gracias Mira qué lindo Me encanta Qué lindo Y el Starling Ah no Tiene luces María Mira Mira qué bueno Mira qué linda Acá traemos Mira Mira que por favor Tan 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 Esa Mira Qué linda Ahí va Furgo en ruta Y aquí Aquí va la aventura La aventura Ensenada Para Satepec Qué linda Ostras Lo dejaste Genial Ahí ya queda claro Con la radio Mojarra también Que te va a acompañar Vamos a viajar A Puebla Ese es el plan Y seguir Y seguir Este Conociendo nuestro México Bien Nuestro sueño Es Conocer México Conocer algunos puntos De la República Pero conocerlo más Su gente Su gastronomía Pregunta Después de De Puebla Nos vamos a ver En Baja California Sur O cómo lo ves Está o por hecho ¿Eh? Sí Está Nos vemos Ahí va Pues ahí nos vamos a ver Ahí nos vamos a ver Qué bueno Qué bueno Otro que viaja Oye Y enséñanos un poco El coche Cómo queda Bueno Ahí está la carpa Ya levantada Aquí es nuestra casita Para dormir Qué chulada Qué bueno Nuestra casita Y aquí para Para el agua Ah no Qué es Mira 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 Mis cañas Para que no falte el pescado Exacto Hoy es su cumpleaños Bueno Se ha invitado a todos a comer Yo invito amigos y familia A casa a convivir Y de regalo pedimos una cobija El reseño es diferente Vamos a viajar Entonces como el vehículo es compacto No vamos a pedir cobijas Vamos a pedir una cooperación Y la idea es hacer Taquitos de pescado tradicionales En el camino Para que la gente los pruebe Los auténticos tacos Estilo Ensenada Exacto Claro que sí Queremos compartir esas comidas Con la gente que Pues que ocupa Si De repente les hace falta Qué bueno Qué bueno Bienvenido a casa Mira Buenísimo Para que vea lo que estamos cocinando Es una birria de venado Ah mira Y es un chicharrón Que prepara un amigo aquí De aquí de la casa Toma ya Nuestro amigo Barney Yo acabo de preparar un cevichito De pescado Preparado aquí por su servidor Ahí va Un sushito para todos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Un gusto tenerlo en casa Igualmente Saludos a todos los viajeros del mundo Aquí tienen su casa para todos Un evento fantástico Donde pudimos compartir Con muchos amigos y seguidores Y donde no podían faltar Las famosas Mañanitas Que es la canción Que siempre se canta En los cumpleaños en México Y saludos a todos los seguidores De Fútbol Ruta Ahí va No sabíamos Nos íbamos a encontrar hoy Con un spot más Pues aquí los chicos Que viajan por México Como llegando a los lugares Donde poca gente llega también Que es lo bonito Pues encantados también De hacer amigos viajeros Para que lo sigan también Ya tienen deberes Para seguir El canal se llama Un spot más Así todo pegado con ese Un spot más Un spot más Y para que lo sigan a Giyos Baja Giyos Muchas gracias Viola Ya tienen dos más para seguir No van a quedar descontentos Sin duda Me gusta Me gusta Tener aquí un fútbol Pues empieza esta nueva etapa Por México Estamos súper contentos De estar en México de nuevo Como ya sabéis Y bueno Si queréis Seguirnos en esta nueva etapa Si no queréis perder Ninguno de los capítulos No os olvidéis De suscribiros al canal Y déjennos en comentarios También Donde les gustaría Que fuéramos ahora En esta nueva etapa Que vamos a recorrer De nuevo México Desde que ciudad nos ven O a donde te gustaría Que fuéramos Que te gustaría Que conociéramos Déjennos ahí A comentarios Y a ver que ruta armamos En este retorno A México querido No se pierdan Que se ve en una temporada Con todo Por México Nos vemos en el próximo capítulo Chao familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!